¿Qué es un buen negocio? Y tercera, que ese beneficio vaya al bolsillo mío como accionista, no vaya al deudor, por tanto con poca deuda. En ese aspecto recuerdo en una reunión donde vino una compañía y un gestor vino y antes de sentarnos, hombre, nos presentamos con el presidente de la compañía, tal, tal. Y el gestor le dijo la primera pregunta, ah, oye, ¿qué tal si te endeudas más? Porque claro, si te endeudas mejoras tu ROE y claro, eso es mucho mejor para el accionista, tal cual. Yo cuando escuché esa pregunta no sabía dónde meterme. Y dije, no, pero cuenta ajena tú, sinceramente no. Y luego estudié, y esto no tengo nada en contra con los títulos, ¿vale? Y luego me determiné que esa persona estaba estudiando el CFI. Y estaba estudiando la parte de optimización de la estructura financiera, ¿no? Obviamente, si tú tienes un ROE de un 6%, si aumentas tu endeudamiento, ¿vale? Este coste es menor. Por lo tanto, si tú ganas de aquí 12 y de aquí te llevan 5, 7 se lleva al accionista, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues esa estructura tal cual hacía que, desde un punto de vista teórico, pues esa compañía es más deuda, mayor ROE, mejor para los accionistas. El presidente le respondió, oye, sí, pero está bien, pero bueno, tal, sí, pero ya estamos cómodos. Coño, claro que estaban cómodos, es una compañía cíclica. Una compañía cíclica que ahora, en ese momento, estaban bien los precios, ganaba mucho dinero. ¿Sí? ¿Qué ocurriría cuando, en un momento, pum, va de bajar? Que la caja que genera la parte baja no puede hacer frente, quizá, a la deuda. Con lo que, en compañías cíclicas, lo que uno quiere es la deuda. ¿Una empresa por qué puede quebrar? ¿Por qué quiere una compañía? Porque tiene deuda. O sea, no tengo en la cabeza ninguna compañía que sin deuda haya quebrado. Y eso lo haces por una estafa, ¿no? Por lo tanto, tres premisas. Beneficio, creciente y con poca deuda. Esos son negocios. De las 6.000 empresas que hay en Europa, me centro únicamente en aquellas empresas que son buenos negocios. Luego, el mercado ya me las apareció. Pero el tiempo limitado que tengo es, se centre en analistas y compañías. En otros clinics son compañías que han bajado de un 50%. El último año me he bajado en la cotización un 50%. ¿Por qué razón? Porque son sectores, quizá, que el mercado los detesta. Esos que tienen la pesta. Vale, pues encantado. ¿Verdad que ahora que son rebajas vais a comprar? ¿Por qué? Porque hay rebajas. ¿A alguien se le ocurre comprar unos pantalones y al mismo tiempo, oh, es un 40% de la tienda? Uf, los que tengo los voy a vender en Wallapop. Claro, los venderán en Wallapop, pero obviamente, ¿con qué precio? Con el referente de la rebaja, ¿no? Con lo que los venderás mucho más baratos. ¿A alguien se le ocurre hacer esto? A nadie. ¿Sí? Pues en bolsa igual. Cuando ofrece compañía con un 50% de descuento, pues compra. Que vamos de rebajas. Esos son los dos screenings. Otra fuente de ideas. Lecturas. Leer. 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 Ideas, ideas, ideas. Leer, leer. Curiosos.